¿Qué tal de fin de semana? Muy bien, trabajando y preparando este tema que debatimos en la mañana porque ha sido una necesidad, por decirlo de alguna manera, profundizar en el contenido de las normas jurídicas recién aprobadas, Raúl, para fortalecer, dinamizar, como bien decías, el trabajo de la empresa estatal socialista. Bueno, estaremos con invitados en el estudio revisando el tema, especialistas y ustedes a través de las diferentes coordenadas para la comunicación le pueden emitir cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan en relación con este tema. Vamos entonces con el análisis. Adelante. Muy buen día. Porque ha sido una necesidad desde hace varios años, Cuba emprendió un proceso para dinamizar el hacer de la empresa estatal socialista, reconocida en la Constitución de la República como la esencia y principio de la economía nacional. Las medidas que con los años se han aprobado otorgan facultades a quienes las dirigen, destraban procesos, estimulan encadenamientos, rompen inercias, al menos esos han sido los propósitos. Las urgencias provocadas por la COVID-19 y la crisis económica aparejada a este asunto, entre otros factores, han demandado de nuestras empresas una mayor participación en la generación de riquezas y servicios, objetivos lastimados también por una política de bloqueo que no ha entibiado ni un segundo su propósito de provocar malestar en nuestras familias y en la nación toda. De ahí que con mayor celeridad en estos meses el gobierno cubano ha dispuesto nuevos caminos y hace varios días los concretó en normas jurídicas para lograr mayor fortaleza en la gestión empresarial. Facultades nuevas que reciben sus hombres y mujeres al mando, pero incentivos también para la reincorporación una vez jubilados por edad sus trabajadores. Han tomado cuerpo esas decisiones en los decretos leyes 34, 36 y 39, también en algunas resoluciones, que regulan los principios de organización y funcionamiento de las empresas estatales. Destaca, por ejemplo, una vieja demanda de empresarios y también los trabajadores. Hablo del pago por alto desempeño, ahora aprobado por el Consejo de Dirección de la Empresa y que puede ser otorgado por única vez o por el periodo de tiempo que se determine. Hay novedades también, como les decía, en cuanto a las empresas filiales, asunto que explicaremos esta mañana. Otro cuerpo legal faculta a los jefes de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, empresas, sociedades mercantiles y órganos locales del Poder Popular para autorizar la reincorporación de un pensionado al mismo cargo que desempeñaba al momento de obtener su jubilación y de vengar la pensión y el salario a la vez. Más herramientas en manos de la empresa para dinamizarla, como les decía, hacerla autónoma, romper el sistema vertical y anquilosado de décadas y que no han permitido un mejor desempeño. Sobre todo ello, hablamos el pasado viernes con el vicepresidente de la ANEC, Ramón Lavañino Salazar, en el programa Palabra Precisa. Lavañino reconoce que persisten trabas y que muchas tienen que ver con la mentalidad. Escuchemos qué nos dijo. Cada vez quitamos más trabajo. Estamos en un proceso que de verdad estamos destrabando todo, pero estamos llevando momentos que necesitamos que el empresariado cubano responda a eso. Porque tiene las herramientas en la mano, pero hay que permitir, como bien dice él, que se lean todos los reglamentos y todas las opciones que tienen en la mano. No, y eso es un proceso. Lo otro, y es algo que hay que analizar, hay resistencia al cambio, con lo cual es lógico en el proceso, pero yo diría que más que resistencia al cambio, en el empresariado, en cierto empresariado cubano, en todo, porque hay empresarios de éxito, como el caso de él, y muchos empresarios cubanos que son excelentes. Pero hay miedo a tomar decisiones, y ahí hay que tener cuidado. O sea, el empresario está llamado hoy a tomar riesgos, y cuando uno es empresario tiene que tomar riesgos. Ahora, el riesgo es honesto y el riesgo es honesto. Y ahí yo quiero aclarar un poco. El riesgo honesto es que el empresario decide tomar decisiones según sus cálculos científicos para invertir en un renglán o en otro, buscar una forma de exportar un producto y buscar para que sus trabajadores tengan mejor salario y que las utilidades sean... Eso es un riesgo, yo llamaría honesto. Es un empresario que está luchando por eso y es demostrado, está el riesgo deshonesto, que es aquel que lo usa para la corrupción, aquel que lo usa para otras cosas ilícitas, y hay que marcar esa diferencia porque nuestro empresario tiene que también sentirse protegido, o sea, en el sentido que estoy tomando decisiones por mi empresa, quiero hacerlo bien, quiero enfunzarme y que las cosas salgan bien, no lo que estoy haciendo no es para mal. Y entonces hay que tener, todos los factores tienen que tener entendimiento de esta situación. Y pienso que hemos llegado a un momento en que ya las trabas se quitan, las herramientas las tienes en la mano, pero tienes que echar a funcionar. Y estamos parados, ¿por qué no hacemos los encadenamientos productivos con la forma de gestión estatal? ¿Por qué todavía le tienen miedo a las cooperativas no agropecuarias y a los cuentapropistas? ¿Es un tema de mentalidad, según su juicio? Es un tema de mentalidad, es un tema histórico, yo pienso de reticencia a lo que es propiedad privada o lo que no es propiedad socialista. Es un tema de que todavía hoy en día, a pesar de todo lo ven más visto, se ven más visto una cooperativa no agropecuaria, pero es que se creó para eso. O sea, las nuevas formas de gestión estatal se crearon para ayudar a la economía cubana, para apoyar en aquellos sectores que no son fundamentales y para complementar el trabajo de la empresa estatal socialista. La tenemos y entonces ahora no la queremos utilizar. Entonces hay que romper ciertos esquemas, hay que ser valientes, porque si no somos valientes, mira, revolución agropecuaria es valiente, ahora tienes que calcular tus riesgos, yo no digo cometer riesgos cualquiera, riesgos científicamente calculados, cosas que tú demuestres, que de verdad estás poniendo la voluntad tuya, pensando siempre como país y como nación y queriendo salvar siempre a nuestro pueblo. Eran las palabras de Ramón Lavañino Salazar, en nuestro segundo momento volveremos con intervenciones del programa Palabra Precisa, porque mucho se aportó sobre la empresa estatal cubana. Esas facultades de las que hablamos hoy son bienvenidas tanto por trabajadores como líderes de nuestras empresas, pero expertos quienes han investigado estos asuntos advierten que lo oportuno sería que se aplicaran sin dilaciones y sin reservas, porque cierto es que no siempre los directores de las entidades conocen los cuerpos legales que les asisten, no solo para el ejercicio de la dirección, sino también para la búsqueda de oportunidades, clientes, proveedores, encadenamientos dentro de la economía nacional. Y hay que asumir riesgos, decía Ramón Lavañino, porque la espera a que me orienten, a que me digan cómo hacer o me autoricen desde arriba, constituye hoy freno para el desarrollo de las empresas, como también lo es para muchos la relación con actores no estatales de la economía, porque, siendo sinceros, persisten prejuicios, miradas de reojo para vincularse con cooperativas no agropecuarias y cuentapropistas. Y en esa realidad, no solo tienen responsabilidad los directores de empresas. Algunos organismos de auditoría ejercen excesivo control sobre estos asuntos y ven, en no pocos casos, la contratación con no estatales como fisuras en el trabajo de las entidades estatales. Buscan con su motino las fisuras en la contratación, coartando de esa manera las facultades de los empresarios en no pocas ocasiones. ¿No es acaso una necesidad urgente el encadenamiento y la complementación? En tiempos de urgencia económica como los que vive hoy nuestra nación, el aporte armónico de todos no puede estar mediado por prejuicios dañinos. La empresa tiene que ser autónoma en la toma de decisiones y, en ese camino, debe ser capaz, con el actuar honesto, como decía Ramón, de poder sacar provecho a las alianzas, esas que hoy permiten la Constitución de la República y los cuerpos legales emanados de la Ley Suprema de la República. Hoy conversamos sobre la empresa estatal socialista y las medidas que se han aprobado para su perfeccionamiento, también para hacerla más autónoma, para fortalecerla. ¿Cuál es su opinión? Háganosla saber a través del correo el tema, arrobaicrt.cu, lo tiene en pantalla, el tema, arrobaicrt.cu, y también de nuestra cuenta oficial en Twitter, arrobaeltemacuba, donde ya muchas personas, Raúl, están opinando, por supuesto, en las páginas de Canal Caribe, a través de YouTube y también de Facebook, transmitimos en directo el tema de la semana. Bueno, te esperamos en un segundo momento, entonces sí, ya con los especialistas en el estudio, abordando este tema de las diferentes medidas para fortalecer la empresa estatal socialista. Regreso más tarde. Cómo no. Siete de la mañana con 21 Minutos, vuelve el tema de la semana con Lázaro Manuel Alonso, hoy abordando el tema de las medidas para el funcionamiento de la empresa estatal socialista, el funcionamiento mismo y la relación con otras empresas. Asimismo, Raúl, hemos recibido muchas comunicaciones a través de nuestro correo electrónico, también de nuestra cuenta oficial en Twitter, arrobaeltemacuba. Hoy vamos a dar acuse de recibo a algunas de ellas porque nos interesa, sobre todo, explicar un poco el contenido de las medidas, qué se busca con ellas y también la opinión de mis invitadas sobre el resultado que se espera de cada una de estas disposiciones. No obstante, el próximo viernes buscaremos quizás un poco más desde la opinión, cómo se interpreta por parte de los empresarios el sentido de estas medidas y cómo lo ven también de cara al funcionamiento interno de sus empresas. Bueno, te voy a dejar con los detalles a ti y a nuestras especialistas para abordar este tema. Vamos a revisar algunas esencias en nuestra cuenta oficial en Twitter, arrobaeltemacuba, lo hace posible nuestra colega Yaima Barcás. Aquí tenemos el Twitter de alguien que se identifica como Flash 050764. Dice, es cierto que los directores en muchas empresas no están preparados, pero también tienen sobre sus hombros toda una OSDE que es la que toma las decisiones y si se equivoca, adiós Lola, dice este televidente. Vamos a avanzar, buscamos otras opiniones también en Twitter. Dice Manuel Díaz, qué bueno debatir este tema después de casi cinco meses de implementar el ordenamiento. Son varios los puntos que deberían revisar para el correcto funcionamiento en esta nueva realidad. A mi entender, debe ser muy importante que los directivos sean menos cuadros y más empresarios. O sea, menos cuadros y más empresarios, una lógica que nos hace saber Manuel Díaz a través de nuestra cuenta oficial en Twitter. Vamos a buscar otros impactos. Dice Gial Cara XE, la empresa estatal es la base de la economía, pero no pasen por alto que los sindicatos deben ser más activos, bueno, activos a secas, dice él. Y que no se necesitan empresarios, se necesitan colectivos laborales comprometidos con su empresa, no empresarios autócratas, dice este televidente. Y habla aquí de la responsabilidad de esa dirección colegiada, compartida también con los trabajadores y ese papel más activo que deben desempeñar los sindicatos. Avanzamos, buscamos más. En Twitter, JMLima dice, El proceso de implementación de esas nuevas facultades debe no solo ser una posibilidad que tengan los empresarios. Su implementación debe ser objeto de evaluación y seguimiento por las estructuras superiores de dirección para que se haga de ellas una herramienta y no sean letra muerta. O sea, la supervisión también y el acompañamiento de otros organismos, de los organismos superiores, para que las empresas apliquen adecuadamente estas facultades. Tenemos una última comunicación, con esta concluimos solo por el momento, porque hay otras opiniones, nos han escrito también trabajadores por cuenta propia, asociados a cooperativas no agropecuarias, que hablan también de los recelos, de los prejuicios que encuentran a la hora de establecer contratos con empresas estatales, toda vez que realizan servicios o producen bienes necesarios para el desarrollo de esa empresa y que por los temas que le hemos hablado, que pasan por la mentalidad de algunos empresarios y empresarias, pues se dificulta la concreción de estos contratos. Ahora sí, voy al debate con mis invitados de esta mañana y doy la bienvenida a Solange Pérez Gómez. Ella es directora general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios. Gracias Solange por acompañarnos esta mañana. Y repite la visita a alguien que nos acompañó cuando hablábamos sobre los cambios a la seguridad social, aparejados al ordenamiento monetario, pero que hoy viene a explicarnos un poco las medidas que tienen que ver con la seguridad social, y la reincorporación al trabajo una vez jubiladas las personas, los trabajadores y trabajadoras. Me refiero a Virginia Marlene García Reyes, directora del Instituto Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Gracias Virginia, también Solange por acompañarnos esta mañana. Y quiero comenzar con usted Solange. Vamos a hablar un poco, explicar un poco el sentido de las medidas que ahora se concretan en normas jurídicas, en decretos, en resoluciones y que tienen que ver con el Ministerio de Finanzas y Precios. Hablemos un poco, y quiero que comencemos por esa que tiene que ver con la distribución de las utilidades, para luego caer en las demás. ¿De qué van estas medidas? Bueno, las medidas que se implementan ahora están encaminadas a que la empresa, y por supuesto el colectivo de trabajadores de la empresa, hagan su mayor esfuerzo para lograr mayor eficiencia y obtener más utilidades. Dentro de estas medidas está flexibilizar la distribución de utilidad a los trabajadores, sin límite, de los cinco salarios medios, y sin condicionar el cumplimiento de indicadores directivos. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se traduce? O sea, ¿qué significa que los indicadores principales, o indicadores como se le llama, no sean tan rígidos, no sean tan recios? ¿Pero cómo se distribuye la utilidad ahora? ¿Cuál es la facultad que tiene la empresa para distribuirlas? Bueno, la facultad que tiene la empresa, la empresa debe elaborar un reglamento con toda la aprobación de sus trabajadores. Cuando se dice el sindicato, se entiende que sean todos los trabajadores y no realmente la dirección del sindicato de la empresa, y que lo conozcan todos los trabajadores de la empresa. En ese reglamento, la empresa es la que propone los requisitos y las condiciones que van a cumplirse para repartir esas utilidades. Porque la empresa puede que incumpla su plan de producción, pero realmente obtuvo utilidades. Exportó, quizás hay un indicador que no lo pudo cumplir, pero la empresa obtuvo una magnitud de utilidad y tiene derecho entonces a formar su reserva. En cuanto a la reserva para distribuir a los trabajadores, las áreas de la zona aclaran que hay que cumplir dos principios. Uno, no tener deudas con el presupuesto del Estado y no tener una auditoría evaluada de deficiente o mal el control interno. Porque se quiere que haya control de los recursos para así poder hacer un mejor uso de los recursos. Son los dos principios que se deben cumplir para poder crear esta reserva y distribuírsela a los trabajadores. Usted hablaba que no hay límites de los cinco salarios, sino que hay, digamos, una mayor flexibilidad. Quisiera abundar en ese sentido. O sea, yo tengo una utilidad X luego de impuestos, por supuesto, eso tiene la facultad a partir de esta publicación de las normas jurídicas, el consejo de dirección, los trabajadores de conjunto con los directivos de la empresa, de repartirlas. ¿Pero no hay límites para repartir esa utilidad? Digamos que sean tres, cuatro, cinco salarios, esa utilidad. No tiene límites. Pero la utilidad de la empresa debe conocerse por todos los colectivos de trabajadores, que el destino no es solo distribuir a los trabajadores. Esa utilidad que se deja de disposición de la empresa tiene como objetivo redinamizar la empresa. Lograr que la empresa crezca, que se investigue, que se haga ciencia, que se hagan nuevas inversiones, que amorticen préstamos, que tenga liquidez. Y por eso es que esas utilidades tienen 11 destinos. Se crean 11 reservas. De esas 11, hay tres nuevas reservas que se crean a partir de estas medidas. Anteriormente teníamos la distribución a los trabajadores, una reserva para capacitar a los trabajadores, para investigación y desarrollo. Tenemos la reserva que es para capital de trabajo, es decir, para amortizar préstamos bancarios que tenga la empresa, para pagar inversiones que va a hacer la empresa, para crear nuevos niveles de producción. Y otras reservas que se aportan a los dentro de ellas, la del fondo de compensación, que todas las empresas aportan un importe para beneficio de todas las empresas. Se crean como nuevas reservas, entonces también el fondo para adquirir viviendas y para construir viviendas. Yo quiero que lo dejemos ahí porque esto es una novedad y es una de las cuestiones que muchas veces los trabajadores pues se preguntan, ¿por qué no recibir la colaboración también de mi empresa para realizar modificaciones en mi vivienda o para construir otra nueva? Esto es una novedad. Yo quiero que lo dejemos ahí, Solange, porque es un tema que siempre va a acaparar la atención de trabajadores y trabajadoras y que sin dudas rompe con muchos paradigmas en cuanto a los apoyos que desde las empresas se puede tener con los trabajadores y trabajadoras. Nosotros el pasado viernes, ustedes lo saben, en el programa Palabra Precisa que transmite el canal Cuba Visión y Canal Caribe, hablábamos con dos invitados de lujo sobre los desafíos y también las realidades de la empresa estatal cubana. Conversamos con el director adjunto de la empresa Industria Cubana del Mueble Dujo, estoy hablando de Roselio Margoyés. Le preguntábamos cuál es la lógica, cuál es el sentir, los valores, las cualidades que deben acompañar un empresario, porque todos estos temas, ustedes coincidirán conmigo, no solo dependen de las normas jurídicas, sino también de las personas que son capaces o no de implementarlas. Sobre lo que debe tener un empresario estatal, socialista, conversamos con Roselio Margoyés y esta es su impresión, sus acotaciones sobre este tema. Yo creo que un empresario, lo primero que tiene que tener es preparación. El empresario tiene que tener una preparación técnica en lo que va a dirigir, tiene que tener una preparación de técnicas de dirección y tiene que tener una fuerte preparación política. Con esos tres elementos, entonces a la hora de dirigir la empresa, lo que tiene que tener es un sistema de trabajo eficiente, tiene que tener claro cuáles son los órganos colegiados asesores, cuáles son los órganos colegiados decisores y utilizarlo. Tiene que rodearse de personas capaces, comprometidas, tiene que ser capaz de correr riesgo, tiene que ser capaz de tener iniciativas, tiene que ser capaz de utilizar, como decía anteriormente, todas las herramientas que nos han puesto en las manos. Tiene que llegar al trabajador, tiene que relacionarse con la gente, tiene que darle al trabajador lo que al trabajador le toca. Nosotros en nuestros planes económicos de las empresas y en nuestros convenios colectivos, tenemos elementos que son propios de los trabajadores. No tenemos ninguna razón ni ningún derecho a demorárselo ni a no dárselo. Eso mínimo que tenemos la obligación de dar, tenemos también la obligación de gestionar financieramente lo que necesitemos para podérselo dar y dárselo desde el primer momento que comienza un año. También tenemos la responsabilidad de buscar que la empresa siempre tenga trabajo. Tenemos la responsabilidad de gestionar financieramente, como decía anteriormente, y productivamente la empresa. Identificar clientes, identificar clientes estratégicos, identificar clientes que te dan niveles de actividad. No es lo mismo tener un cliente estratégico que un cliente que te da niveles de actividad. Eso hay que tenerlo claro y saberlo identificar. Bueno, eran las consideraciones de un empresario cubano, una persona que lleva mucho tiempo frente, bueno, primero como trabajador, luego ocupando responsabilidades frente a una de las empresas que, por cierto, está entre las que mejores resultados económicos presentan en este minuto. Dujo, usted lo sabe, con amplio prestigio en el desarrollo de muebles, sobre todo para el sector del turismo en Cuba. Sigo conversando con usted, Solange, usted hablaba de otros incentivos también que desde las nuevas normas se establecen. Y hablaba sobre los fondos que la empresa puede crear a partir de esas utilidades para beneficio de los trabajadores. Y hablaba de la construcción de viviendas. ¿De qué va esta medida? Bueno, esa medida va encaminada a que la empresa, en función de estabilizar su fuerza de trabajo, de atender a sus trabajadores, puede destinar un monto de esa reserva, ya sea para construirle viviendas a los trabajadores o para repararle sus viviendas a los trabajadores. Lo cual también debe estar en el reglamento aprobado, qué trabajadores, el levantamiento de qué necesidades, quiénes son, y que sea de conocimiento también de los trabajadores. Que no sea de un criterio de una minoría, de un consejo de dirección, sino que los trabajadores sientan que participan y que también ellos estarán a futuro beneficiados con esa medida también y se motiven a crear también esas utilidades y esa reserva que necesita la empresa, no solo para ella, sino para beneficio propio de los trabajadores. Vamos a hablar un poco ahora, me gustaría sobre lo relacionado con la reincorporación de los trabajadores a sus entidades Virginia. En ese sentido, ¿cuál es el paradigma que cambia? En este sentido, ¿qué podemos decir para esas personas que llegan a la edad de jubilación, como se les conoce en nuestra población popularmente, pero desean continuar aportando en sus centros de trabajo, pero quieren recibir también esa pensión, porque ya tienen la edad, porque lo han ganado con su sacrificio y con tantos años de trabajo? ¿Qué dice ahora la ley sobre esta reincorporación? Bien, buenos días, Lazarito. Esta medida no es nueva, o sea, esta modificación que se hace hoy a la ley 105 y al decreto 283, del reglamento de la ley, están regulados en el decreto ley 36, modificativo de la 105, y en el decreto 39, que modifica el reglamento de la ley 105. Propiamente, van encaminados a flexibilizar flexibilizar la contratación de los jubilados al empleo, o sea, el jubilado que cumple, si es hombre 65 años de edad o más, y si es mujer 60 años de edad o más, y tenga 45 años de servicio, se reincorpora al empleo y puede elaborar 5 años consecutivos o no, y en función de ello, cuando decida dejar de trabajar, se le incrementa un 2% por cada año de servicio elaborado, y por consiguiente, se elimina ese límite de hasta el 90% que establece hoy el cálculo de la pensión normal para los jubilados por edad de invalidez, y no va a tener el límite en cuanto a la cantidad, el porciento aplicado, o sea, puede ser que un trabajador labore 10 años después de los 45 años de servicio elaborado, y se le incrementa un 2% y puede alcanzar el 102, el 105%, que es lo novedoso, que ese resultado, el cálculo de la pensión que se aplica, ese importe total, se va a sumar a la pensión que él devenga hoy, o sea, si él devenga hoy, por ejemplo, 1528, y el nuevo cálculo, cuando él decida dejar de trabajar, da 500 pesos, se suma íntegramente ese importe a la pensión que reciben hoy, son de las cosas novedosas que incorpora esta nueva norma. Y estimula, de hecho, esa reincorporación. Estimula, fundamentalmente, tú sabes que los jubilados que más se han reincorporado al empleo son los del sector de la educación, el sector de la salud, incluso hay otros sectores, pero esos son los que más se han reincorporado, y además de este límite que decía, de eliminar hasta el 90%, también flexibiliza la contratación, porque ya las entidades no tienen que depender de los consejos de administración municipales para solicitar la reincorporación de ese jubilado en el mismo cargo que desempeñaban al momento de jubilarse. Solamente con establecer ese jefe de entidad, empresa, organismo de la administración central del Estado, la necesidad de que ese jubilado se reincorpore en el mismo cargo, solo tiene que consultarlo en el consejo de dirección de la propia entidad, y solo con esa consulta y aprobación ya esa persona se puede contratar en la misma plaza que ocupaba al momento de jubilarse. Son de las cosas que es importante que la población conozca, y los que ya están contratados, o sea, ya hay un grupo de jubilados que hoy están contratados por autorización del consejo de administración en su momento, que no tienen que volver a hacer el trámite, o sea, ya los que están contratados se mantienen con esa condición, y si los nuevos que se incorporen, la entidad previa consulta con el consejo de dirección los puede volver a contratar en el mismo cargo que ocupaban al momento de jubilarse. Hay un tema importante, Lazarito, y que aunque no forma parte de este paquete de normas jurídicas, Solán hablaba del tema de las empresas, de los trabajadores del sector no estatal, esa norma que salió con la implementación de la tarea de ordenamiento que fue el decreto ley 19, da la posibilidad que los trabajadores del sector no estatal, sobre todo los que estén próximos a la edad de jubilación ya el próximo año, se le da la posibilidad de que en el transcurso de este año puedan modificar su base de contribución. Se incorporaron en el decreto ley número 19 cuatro escalas a las contribuciones, o sea, la escala de 2.300, 2.600, 3.000 y 4.000 por la cual pueden optar los trabajadores del sector no estatal para garantizar una mejor jubilación. Recuerda que, a diferencia del sector estatal, los trabajadores del sector no estatal pueden incluso seleccionar cuál va a ser su jubilación a partir de que seleccionen la base de contribución que ellos consideran más beneficiosa y sobre la cual pueden aportar para obtener a futuro una mejor jubilación. Entonces, esa planilla para modificar la base de contribución está disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la pueden descargar y enviarla a través del correo modificarbc.inaz.gov.cu y nosotros inmediatamente a recibir esa solicitud hacemos los trámites sin la presencia física de ese trabajador no estatal. Por lo tanto, son de los beneficios que no solamente está este paquete de normas, sino las anteriores aportan al sector estatal y al no estatal. Usted me ha puesto al tanto entonces de un asunto que no está muy relacionado con lo que estamos abordando hoy, pero que sin duda es importante para los trabajadores no estatales. Yo quiero regresar a la facultad de la empresa para la reincorporación de estos trabajadores ya jubilados, Virginia. Usted hablaba que se decide en el Consejo de Dirección. ¿Es así? Sí, es así. El Consejo de Dirección, a partir del interés de la empresa, aprueba la contratación de ese jubilado en el mismo cargo que ocupaba al momento de jubilarse. Fíjate que es en el mismo cargo porque fundamentalmente hay que aprovechar esa potencialidad de ese trabajador, sus conocimientos, el aporte que aún puede seguir dando a la entidad, la preparación que le puede dar a los jóvenes de reciente incorporación y por tanto ese enojado, ese conocimiento es válido, que las empresas lo utilicen y esa es la condición que estamos dando ahora, un poco flexibilizando la posibilidad de que sea el Consejo de Dirección y no el Consejo de Administración quien autorice da la posibilidad a que ese trámite sea más ágil y por consiguiente con esa sola condición menos burocracia se aprueba inmediatamente y la persona puede continuar trabajando en el mismo cargo y devengando el salario de la plaza más la pensión que le corresponde como jubilado. Nosotros seguimos recibiendo impactos a través de redes sociales en nuestra cuenta oficial en Twitter arroba el tema Cuba y el correo electrónico. Hay personas que se refieren, Solange, también Virginia, a ese mayor papel de decisión que debe tener el director de la empresa y digo director en el sentido más amplio el Consejo de Dirección con el apoyo también de cada uno de los trabajadores y hablan también de la necesidad de poner ciencia, de aplicar ideas que están aportando incluso los trabajadores y que la empresa tenga la posibilidad de ejecutar esas ideas, de llevarlas a un sentido práctico sin la autorización o sin que esto dependa de la autorización de alguien más. Vamos a revisar qué nos dicen sobre este tema. dice esta persona que se identifica como arroba Jiménez Almaguer los empresarios cubanos deben realizar gestiones propias sin depender del Estado y decisiones centralizadas para lograr mayor eficiencia pero sin caer en corrupciones estoy entendiendo quizás que se refiera a sin ese excesivo esquema de centralización o de decisión que toca a otras empresas más allá a otros entes más allá de la empresa lo que nos está diciendo este televidente. Y en el correo electrónico que buscamos también otras opiniones dice un televidente que nos escribe desde Pinar del Río Juan Jesús dice bueno saluda al equipo tratar de potenciar un tema tan importante como este y así comienza su correo es muy difícil pero quiero transmitir varias ideas a las que creo importante o sobre las que creo importante que se debe atender. Debemos transformar la forma de actuar reactiva en una toma de decisión activa primero y proactiva después dice este televidente porque es esta la que nos va a dar la estabilidad y comodidad en la dirección nos está escribiendo al parecer una persona que bien conoce el entramado de funcionamiento de las empresas o que participa es parte de una empresa no lo tenemos claro debe crearse un listado de direcciones de correo a las cuales escribir una persona que quiera aportar también con soluciones con ideas dice en su correo debe crearse una red nacional donde se vincule el talento nacional que se pueda de ahí visibilizar ideas que puedan solucionar los problemas internos de nuestro país y pone un ejemplo vamos a dar acuse de recibo tengo varias ideas que a mi consideración de lograr se pudieran dar excelentes resultados tanto en la generación de energía en la desalinización y avanzo en el correo porque tiene una segunda segunda parte para el consumo de agua potable y en la agricultura pero necesitan del apoyo de la integración entre especialistas universidad y gestión de gobierno y no acabo de encontrar por donde comenzar dice él o sea esa falta que a veces tienen las empresas para de alguna manera recibir esas ideas renovadoras que puedan tener sus trabajadores o que pueda tener la población en sentido general no existe ese mecanismo bien definido que usted se presente con la idea y salga el producto o servicio o al menos se valore agregaríamos nosotros para el beneficio del pueblo y de quien creó la idea como debe ser estamos hablando de todas esas soluciones que pueden tener las personas y que en ocasiones no encuentran dentro de las empresas estatales ese recurso expedito para hacerlas saber para aportar para que puedan ser al menos valoradas en cuanto a proveer soluciones a determinados problemas que existen en el país son solo algunas ideas que nos manifiestan las personas que nos escriben a través del correo electrónico y hemos recibido también esto está un poco relacionado con el tema pero necesita también de una revisión más compleja y más completa del asunto trabajadores que manifiestan no haber recibido el pago de utilidades una vez conveniadas que hayan sido dos meses tres meses después del inicio del ordenamiento monetario que se les ha retardado que se les ha dicho que no hay fondos o que no hay una utilidad suficiente para su pago sobre eso nos han escrito muchas personas y el tema de la semana promete volver en una emisión para analizar sobre cómo se comporta este asunto toda vez que genera inconformidad en un grupo de trabajadores del sector empresarial quiero antes de continuar el debate con mis invitados volver a la calle y bueno más bien al estudio porque con nuestros invitados en el programa Palabra Precisa conversamos sobre la importancia o la necesidad de tener una ley de empresas en Cuba como colofón de todas estas medidas de disposiciones que se han adoptado pero cuánto contribuiría o cuánto aportaría esa ley de empresas a un mejor desarrollo de la empresa estatal socialista sobre ello conversamos con el vicepresidente de la NEC y con el empresario que nos acompañó en nuestro debate en Palabra Precisa La ley de empresas primero venimos trabajando en la preparación para la ley de empresas todo lo que estamos haciendo en el último año año y medio con toda la implementación de las medidas con lo que adelantaba Ramón y hablaba de la empresa filial la UVB convirtiéndose en empresa todo eso es preparándonos para la ley de empresas la ley de empresas va a permitir a las empresas estatales y a las formas de gestión no estatal tener una personalidad jurídica que le va a permitir va a tener funciones y facultades que va a permitir la mejor relación entre ellos eso yo creo que es lo fundamental que va a lograr sin duda va a ofrecer muchísimas oportunidades estructurales para hacer que nuestras empresas y la forma de gestión no estatal también sea mucho más eficiente haya encadenamientos productivos reales entre ellas pero además pueden elegir el diseño que ellas determinen hay UVB que se pueden convertir en empresas hay empresas que pueden convertirse en otro un conglomerado o fusión de varias empresas hay muchas opciones dentro de la ley y eso es lo que se trata de hacer un estudio científico profundo a ver cuál es la estructura que más te conviene con personalidad jurídica con la posibilidad de decidir tomar tus propias decisiones de la utilización de las utilidades después de pago de impuestos incluso para crear fondos para la construcción de vivienda etcétera esta es la importancia de la ley de empresa que creo que es uno de los elementos que nos falta ya para destrabar todo el sistema empresarial bueno algunos elementos que subrayaban nuestros invitados en palabra precisa y yo antes de ir con las invitadas otra vez pues quiero revisar más de lo que nos han hecho llegar las personas que nos escriben a través de redes sociales por ejemplo este correo electrónico dice estoy de acuerdo que el empresario debe tener una preparación pero que todo debe tener experiencia o sea antes que todo debe tener experiencia y motivación para dirigir su empresa con eficiencia y tenemos eso nos hizo saber Carlos Lescano que nos escribió a través de su correo y también este twitter tiene que ver lo voy a esbozar y lo vamos a compartir porque hemos recibido varias opiniones sobre este asunto que decía hace unos minutos genera malestar e inconformidad nos escribió Roberto Díaz y dice hablando del tema de las utilidades trabajo en el sector del turismo y mi empresa obtuvo una gran utilidad dice este televidente está transcurriendo el quinto mes ya casi al concluir y aún no nos pagan el primer trimestre escuchen esto no les pagan el primer trimestre de utilidades una vez que esto había sido conveniado así con el colectivo de trabajo pagar la utilidad al tercer mes está terminando el quinto y a estas personas no se les está pagando donde podemos escribir para saber más sobre este tema nosotros prometemos que vamos a buscar toda la información sobre estos asuntos del no pago de utilidades una vez conveniada si existe la utilidad claro está y si hay la posibilidad de repartirla entre los trabajadores porque sobre este asunto hemos recibido muchos correos electrónicos muchas comunicaciones en twitter y por supuesto investigaremos a fondo el asunto para compartir con ustedes las respuestas Solange quiero retomar el asunto sobre las medidas aprobadas recientemente ya en normas jurídicas se habla también de empresas filiales y se habla de ese fondo de compensación que los le puede tener para auxiliar o para contribuir ayudar a sus empresas hablemos un poco de esbrosar ese contenido de las medidas ahora en cuerpo jurídico ya en normas jurídicas de que van para que la entiendan nuestros empresarios y también los trabajadores bueno la empresa estatal puede crear una empresa filial a partir de sus unidades empresariales de base o establecimientos que se les subordinan que cierran ciclos productivos es decir que producen comercializan y obtienen utilidades esa empresa filial se subordina esa empresa que la crea le da todas las facilidades y todas las facultades que tiene una empresa y le aporta parte de su rendimiento de la inversión estatal en vez del presupuesto del estado a la empresa que la crea como parte del patrimonio que esta le da para que nazca y por tanto le da ese rendimiento a la empresa eso es una facilidad que hace que las empresas produzcan más y no tengan empresas tan grandes que a veces son difíciles de dirigir y lograr que esos colectivos se motiven a tener estos niveles de producción también y a buscar nuevas iniciativas el fondo de compensación que se crea en el OSDE se flexibiliza porque anteriormente solo le podía prestar dinero a la empresa sin intereses la empresa necesitaba dinero el fondo se lo presta y ella lo devuelve cuando pueda al fondo hoy se está dando la facilidad de que ese fondo le pueda entregar dinero a la empresa para financiar las inversiones y para crear nuevas empresas como aporte del capital social o de capital de trabajo para crear esas nuevas empresas que estamos hablando ya sea una empresa filial o una sociedad mercantil y además faculta también a las juntas de gobierno que son las que aprueban todo este proceso de creación de utilidades a no devolver el préstamo al fondo de compensación a aquellas empresas que lo necesiten para no no tienen la capacidad de devolverlo siempre y cuando no vaya a financiar pérdidas ineficiencias robos porque ese fondo está creado a partir de las utilidades de varias empresas y no debe ser para financiar la ineficiencia de otras empresas en eso consiste en la flexibilidad que se le da al fondo de compensación y también los directores de empresas pueden facilitar y autorizar a unidades empresariales de base a distribuir utilidades y a crear sus reservas es decir que esa nueva medida también está contemplada en este procedimiento financiero donde la unidad empresarial de base tendrá su propia contabilidad tendrá su cuenta bancaria pagará sus impuestos y todos sus tributos directos a las oficinas de la ONAR y aplica también la distribución de utilidades y la creación de reservas en beneficio de la unidad empresarial de base que debe ser el embrión de la futura empresa afiliar una vez que demuestre que está consolidada y que puede ser a futuro una empresa afiliar estamos hablando de mayor autonomía desde la base al propio sistema empresarial desde la base desde la UEB para que pueda incluso distribuir sus utilidades esto es novedoso cierto y puede también formar sus precios a sus servicios y productos teniendo en cuenta las políticas aprobadas es decir que los nuevos servicios y las nuevas producciones que ella tenga también tiene la facultad de formar sus precios las utilidades y la distribución de utilidades de estas unidades empresariales de base incluso no la aprueba la empresa sino la va a aprobar también la junta de gobierno que es otra de las facultades que asume también esta unidad empresarial de base facilitando todo este proceso nosotros que ya casi estamos continuando terminando este primer acercamiento a las normas jurídicas a las nuevas decisiones sobre la empresa estatal que se habían comunicado ya a finales del año pasado pero que se hacen ahora ley a través de decretos leyes se hacen legales a través de decretos leyes también de resoluciones sin embargo no siempre son conocidas por las personas que son responsables de implementarlas por supuesto las normas jurídicas están acabadas de salir están calenticas como decimos en buen cubano acabadas de salir del horno pero hay que estudiarlas hay que entenderlas porque puede convertirse como decía un televidente en letra muerta comienzo con usted Virginia una apreciación una consideración final estamos hablando de un cambio de paradigma colocar en un mismo puesto de trabajo incluso en ocasiones con niveles de decisión una persona ya jubilada y esto alguien pudiera no estar al tanto o no entenderlo recomendación para que esto se entienda para que esto se conozca y que no caiga en el saco roto del desconocimiento o de la insensibilidad tú decías algo importante y Solán es también estas normas no pueden estar en el olvido o sea se pusieron en vigor el día 7 de mayo pero no solamente tienen que ser de conocimiento del jefe de la entidad sino también del trabajador por tanto beneficia al trabajador y es importante que los trabajadores no solamente a través de los medios de comunicación sino también de nuestras filiales de nuestras direcciones de trabajo puedan buscar información al respecto y además hacer cumplir lo que en ella se norma es importante que toda la población conozca sus derechos sus deberes y que el empresario el jefe de la entidad del órgano también lo aplique de manera adecuada en beneficio no solamente de ese trabajador sino fundamentalmente Lazarito de la economía del país que es la que nos necesita en estos momentos Solán precisar Lazarito con relación a muchos de los correos que ha recibido de los tuits que han leído hoy en el programa que el empresariado cubano tiene que prepararse no solo el director de la empresa sino todos sus órganos asesores y órganos colegiados y los trabajadores porque existen muchas normas las empresas hoy se pueden relacionar están las relaciones de la empresa con las universidades con los centros de investigación que son normas que han salido que flexibilizan todo esto y para eso está esa reserva de investigación y desarrollo y todo aquel trabajador o aquella persona que se acerca a una empresa con un proyecto de investigación que le puede dar resultados a la empresa la empresa tiene la facultad de valorarlo y tiene cómo contratarlo y cómo llevar a cabo ese proceso es decir que hay facultades que están ya en manos de los empresarios y en la distribución de utilidades nosotros decimos que ahora los trabajadores que son dueños de esa empresa estatal socialista propiedad de todo el pueblo tienen que prepararse bien porque no puede ser que la empresa tenga una utilidad contable y que después no tenga el dinero para pagarle a los trabajadores porque realmente la norma dice tienes que tener la liquidez tienes que tener el flujo de efectivo para poder pagar y es una responsabilidad de la empresa entonces decirle a los trabajadores por qué no le paga si ya acordó lo que le va a pagar que estamos hablando de la utilidad anticipada que es un pago a cuenta de la utilidad que se va a crear al cierre del ejercicio que entonces los trabajadores tienen que conocer has creado tanto solo puedo pagarte tanto porque el flujo porque tengo un crédito de bancario o porque tuve que pedir un crédito de compensación en la tarea de ordenamiento que me es imposible poder pagar eso ahora porque la utilidad anticipada es hasta el 30 pero puede que yo nada más que pueda anticipar el 5 pero el trabajador tiene que conocer eso lo que sucede es que no siempre se comunica no siempre se explica eso a los trabajadores exacto hay que transparentar la gestión hay que transparentar y que todos conozcamos la situación que tiene la empresa y hacia dónde va la empresa y entonces los trabajadores podrán estar en mejor más informados y en una mejor posición de apoyar y seguir motivados para que la empresa avance y tenga esos niveles que queremos de eficiencia de innovación de motivación para alcanzar los resultados y poder seguir avanzando nuestra economía nosotros insistimos en estos temas porque un trabajador de una empresa voy a aterrizar el tema que estamos abordando hoy desmotivado pues no podrá ser lo suficiente o no hará lo suficiente para que esa empresa tenga los resultados que espera la economía de la nación y que espera por supuesto ese OSDE si es una UEB esa empresa ya que le supera y en esencia la economía cubana que es por lo que estamos hablando un desarrollo de país que tiene sobre la empresa estatal socialista su motor impulsor pero eso no puede quedarse solo en lo escrito en las normas jurídicas eso tiene que implementarse tiene que atemperarse tiene que dinamizar la gestión de la empresa y para ello es fundamental que tanto empresarios como trabajadores conozcan lo que ahora se les ha puesto en sus manos esa mayor digamos flexibilidad esa mayor autonomía que tanto tiempo se ha solicitado ahora se tiene hay que hacerlo cumplir pero hacerlo cumplir con resultados y con eficiencia gracias Virginia gracias Solange por habernos acompañado esta mañana en nuestro debate en el tema de la semana usted recuerde tenemos nuestras vías para la comunicación abiertas a través del correo electrónico el tema arrobaicrt.cu y también en nuestra cuenta oficial en twitter arrobaeltemacuba durante la semana buscaremos opiniones de empresarios y empresarias y por supuesto de los trabajadores sobre el conocimiento de estas normas jurídicas y también como hacer un mejor trabajo en nuestras empresas para el desarrollo de la economía nacional gracias por acompañarnos regreso el próximo viernes sea puntual en el tema de la semana y háganos saber su criterio a través de las redes sociales muy buenos días